Trabajadores del sector primario especializados en la comercialización de leche se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto para hacer nuevamente la petición formal de que se saquen del mercado productos lácteos que se comercializan como leche, mismos que no aportan nutrientes a los consumidores y que derivado de su bajo precio son una competencia desleal para ellos. Para que la Profeco nos haga caso y tome medidas contra las fórmulas lácteas, tenemos un grave problema nosotros los ganaderos porque es una competencia muy desleal, es una competencia que no nos ayuda en nada, es una competencia que perjudica al consumidor porque los están engañando, están vendiendo fórmulas, fórmulas con grasas saturadas, fórmulas con muchos aditamentos que no están permitidos y sin embargo la Profeco y la ley lo están permitiendo. Derivado de la negatividad de las autoridades a nivel nacional de mejorar el precio de compra que ofrece Licons a los productores, estos seguirán manifestándose tal como lo han estado haciendo en Jalisco, en donde han cerrado vialidades y tomado casetas de cobro, aunque aquí en la entidad se espera se regalen cerca de 3.000 litros de leche en lo que será una protesta pacífica por la cantidad de este producto que han dejado de adquirir en la dependencia federal, la cual por cierto no tiene representación estatal luego de la renuncia de Margarita Gallegos, quien dejó el cargo para buscar una diputación local. Mala, mala su actuación ha sido mala porque nunca ha, en vez de que aumente la capacidad de compra de Licons a la ha disminuido enormemente. Jalisco estaba comprando como 250.000 litros diarios y les han aumentado hasta 350.000 litros diarios la compra de Jalisco, aunque sea a un bajo precio. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.